¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Miren, por fin la tengo en mis manos la nueva colección de GULF y ya vieron lo que tengo por aquí un Enzo Ferrari ¿Cómo ven muchachos? Así es que pónganse cómodos porque hoy les voy a enseñar la nueva colección de GULF que está increíble Así es que bienvenidos a otro nuevo video de Castan México Yo tengo aquí en mis manos la nueva colección de GULF que de verdad espero que a ustedes les guste mucho es un trabajo que hice con mucho cariño y es para cerrar el año un año que estuvo increíble y que mejor manera de cerrarlo que con esta increíble colección así es que pónganse cómodos y vamos a ver que tal está Vamos a comenzar muchachos como siempre les digo con toda la actitud y lo primero que tenemos que hacer es obviamente abrir nuestros Hot Wheels y para eso me voy a ayudar de una broca 532 Vamos a abrir todos los coches uno por uno como pueden darse cuenta algunos ya están bien dañados y otros están en buen estado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que tenemos abiertas todas las piezas vamos a limpiarlas perfectamente es bien importante muchachos que las limpien perfectamente para que la pintura se pueda adherir sin mayor problema Yo me estoy ayudando de un dremel y por supuesto de una pequeña carda que venía incluida en el paquete estos dremel los pueden conseguir en ferreterías o también en los tianguis rondan entre los 2.000 y 3.000 pesos más o menos En esta ocasión voy a pulir algunos casting porque vamos a hacer acabado tipo espectra y para eso necesitamos que el casting esté perfectamente pulido y brilloso Nuevamente con mi dremel pero ahora con una pequeña esponja que también viene incluida vamos a sacarle brillo Todo este material también lo pueden encontrar en joyerías porque lo ocupan para pulir los metales entonces es más común que lo puedan encontrar en ese tipo de lugares que en algunas lapalerías Vamos a limpiar perfectamente nuestros casting nuevamente no debe de quedar nada de la pasta que utilizamos Ya limpiamos todas las piezas algunas le sacamos un brillo muy especial y algunas no porque no vamos a ocupar pintarlas todas en acabado espectra solo van a ser algunas Las piezas pintamos todas nuestras piezas como pueden darse cuenta algunas tienen pintura tipo espectra que es pintura también ya transparente algunas también tienen pintura automotriz y por último la pieza que están viendo ahora en pantalla tiene pintura normal en el custo en lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos guste lo que nos apasiona o como lo imaginemos en la mente no se preocupen por si lleva esta pintura por si no lleva la otra esa es la magia del custo en hacer cosas diferentes para lo siguiente vamos a ocupar vinil este es vinil común y corriente que me regalaron mis amigos de orizaba les mando un fuerte abrazo a toda la banda de orizaba ellos me regalaron estos viniles que pueden ocupar de dos maneras una puede ser para empapelar o la otra que es la que yo estoy haciendo ahorita para dejar las líneas fijas ambas son aceptables yo sé que mucha gente no lo ocupa pero por qué no ocuparlo van a ver que queda muy bien y se ve muy profesional vamos a medir los vinilos a cortarlos y a pegarlos para que queden perfectos y se vean espectacular nuestros autos ya que terminamos de pegarlos ahora vamos a ponerle un poquito de calor pueden ocupar una pistola de calor que venden en trapalerías o simplemente la secadora de la esposa de la novia del amante y listo va a quedar impresionante ahora con unos decals vamos a ponerle todos los logos de wolf esto es muy sencillo ya lo hemos visto en varios vídeos únicamente es dejar remojando el decal se desliza y se pega y ahí está papá vean qué chulada qué bonito va quedando el exceso de agua se quita con el cotonete o pueden ocupar también un trapito vamos a seguir pegando todos los logos y a seguir pegando viniles en todos nuestros autos lo que estamos ocupando ahora es un líquido que se llama marfit es de tamilla y nos ayuda a que queden mejor pegados los tampos y también adelgazar un poquito la etiqueta para que queden perfectos y no se vean a la hora que pongamos el transparente ahora sí muchachos vamos a detallar todo el casting yo estoy utilizando un palillo pero ustedes pueden ocupar cualquier herramienta que sea delgadita para detallar perfectamente el primer coche que hicimos es muy sencillo sólo lleva un color pero los segundos van a llevar dos colores el color azul de golf y yo obviamente el color naranja así es que vamos a empapelar y para eso me estoy ayudando de esta cinta para delinear esta cinta para delinear la pueden encontrar en las tiendas de pintura automotriz y cuesta como 60 70 pesos es muy útil y nos va a ayudar a que los coches queden perfecto vamos a empapelar perfectamente todos los autos como lo están viendo en pantalla y después vamos a ponerle el color naranja listo señores ya que acabamos de empapelar todo nuestro autos vean cómo quedaron es bien importante que no dejen huecos porque luego es un rollo quitarlos se puede quitar obviamente con tantito thinner pero para qué trabajar de más vamos a pintar todas nuestras piezas y luego vamos a ver cómo nos quedaron ya que terminamos de pintarlos ahora sí vamos a desempapelar y para que queden perfectos yo lo que les recomiendo es que no dejen secar por completo la pintura yo sólo dejé que pasaran cinco minutos después de que termine de pintar y ahora sí estoy retirando los todo obviamente lo estoy haciendo con mucho cuidado porque la pintura aún está fresca pero esto nos va a ayudar a que no se nos rompa que quede muy bien y sobre todo a que no quede tan gruesa y se vean las líneas extrañas vamos a retirar todo el papel que pusimos y vean qué chulada qué bonitos van quedando 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 aquí ahora sí muchachos vamos a terminarlo nuevamente vamos a ponerle indicas a todas las piezas recuerden que este proceso es muy sencillo únicamente dejan remolando la pieza ya cortada de decal ya que se empieza a separar la retiran del agua y la pegan en el coche posteriormente con un cotonete retiran el exceso de agua y al finalizar ponemos un poquito de marfit para que quede perfecto, pegue muy bien aparte cuando hay surcos en el coche nos ayuda a que se esconda bastante bien nuestro decal y parezca que está pintado una chulada, vamos a detallar todos los contornos del coche para que se vea más perrón más matón vamos a hacer este procedimiento con todos nuestros autos vamos a hacer este procedimiento y y y Gracias por ver el video. 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 Se ve bien, ¿no? A mí me gustó. Algo que es muy importante, muchachos, es que en el custom tú tienes que hacer lo que te guste a ti, no lo que le guste a los demás. Eso es muy importante. Si tú quieres pintar un coche de color gulf, con logos de gulf y hacerlo verde es válido, siempre y cuando te guste a ti. Eso es lo bello, eso es la magia y eso es lo bueno del custom. Yo siempre les digo, hagan lo que los hace felices. Y si ustedes quieren pintar un General Lee de verde y ponerle la bandera, está bien, siempre y cuando les guste a ustedes. Vamos a armar todos los coches y a ver el resultado final. ¡Gracias! 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 Y obviamente, muchachos, les tenemos que poner su tarjeta. Recuerden que esta tarjeta la fabricamos en unos videos anteriores. Yo les voy a dejar acá arriba el video donde hicimos estas hermosas tarjetas que a mí en lo particular me gustan mucho. Vamos a empacar perfectamente todos los autos y para eso yo le pongo aquí en la burbuja un poquito de cinta doble cara, retiro el adherente y lo pego. Esto es muy, muy sencillo, la cinta doble cara la pueden conseguir en cualquier lapalería y vean qué chulada, quedan increíbles. Su protector, como debe de ser, obviamente protector oficial de Summit Wheels, vean qué chulada. ¿A poco no quedaron bien bonitos? Recuerden que todas estas piezas van a estar disponibles ya en coleccionables Querétaroque, así es que si ustedes quieren apoyarnos comprando una de estas piezas, yo se los agradecería mucho. Todas van con su protector perfectamente pegadas y selladas. Todas llevan llantas de goma de Summit Wheels, vean qué belleza. Bueno familia, yo espero que les haya gustado este video, si les gustó por favor no olviden dejarnos un like, comentar o compartir. Recuerden que yo soy Tony Valvestres, que hasta en México. Gracias familia por apoyarme todo este año que está terminando, de verdad yo se los agradezco mucho. No olviden que todos estos productos ya están disponibles en coleccionables Querétaroque, tengan un excelente fin de año y que el 2022 esté lleno de triunfo para todos ustedes. Recuerden que yo soy Tony Valvestres, que hasta en México, nos vemos pronto en otro nuevo video. Los quiero un chorro familia, bye. ¡Suscríbete al canal!